Ven. Ha debido ir al entierro de Marquitos. No me gustan los cementerios. Pero hoy te ayudaba. Al menos se lo debías, ¿no? Yo no le debía nada a ese doble cara. No me mandó a los zamuros esos de los policías para acá, para la casa. Me quería fregar. Y con todo y eso tú quieres que yo... esté ahí, viendo cómo lo enterraban en ese hueco. Por favor, vale. No hay que ser agradecido, Diego. Él te daba plata para el centro de estudiantes y para tus cosas. Yo no tengo que agradecerle nada a ese sapo. Él me quiso fregar y es que se mete conmigo la cobra. A mí nunca me engañó. Siempre fue un lengua floja y un cobarde. La cara de pánico que puso cuando se murió el imbécil. ¿Cómo es la cosa? ¿Tú estabas ahí cuando Marquitos se murió? ¿Pero qué tiene mi hermana? Ella no quiere que se que él se mortifique por una tontería. Pero hay que ayudarla. Tú eres su hermano. Ella te ve a ti como un padre. No la podemos dejar así, es delicado. Mira, el doctor Carrera me habló de un legrado. Interrumpir el embarazo sería como... Dios, no, 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 eso no. Mi hermana no soportaría una cosa así. Tenemos que irnos ya para allá. Yo tengo que hablar con ella, convencerla de contarle todo ese quién. Ir una vez más al doctor Carrera. Vamos, vamos ya, enmediato. Mi amor. Qué linda estás. Ay, tan bello. Mira, qué es lo que te agobia. ¿Qué me agobia? Bueno, mamá, resulta ser que, bueno, ganamos las elecciones. Quedé como vicepresidente en el centro de estudiantes. Ay, pero eso me fue buenísimo. Qué orgullo. No, no tanto, no tanto, mamá. Es que el presidente, Diego Bravo, ni Manuel Darío son gente que juega limpio. Son personas que no son buenas, ¿no? ¿Tú me entiendes? Bueno, pero este Manuel Darío no era conocido tuyo desde hace tiempo, desde la escuela. Sí, eso creí, pero me equivoqué. Bueno, cuando uno se equivoca, uno busca la manera de enmendar el error, ¿no? Sí, eso es cierto, y bueno, de alguna manera yo tengo la particularidad de enmendar mis errores, no solo los míos, sino también los de todos. ¿Cómo es eso? Eh, yo tengo un plan. Lo he ido pensando, lo he ido, tú sabes, como que produciendo allí. Es un poco arriesgado, pero me parece original. Y yo, no sé, yo quería consultártelo, ya que estás acá. Pero eso sí, es un secreto absoluto. ¿Y cuándo tu madre te ha dejado a ti bajo el palo de agua sin paraguas? Es verdad, nunca, nunca. Bueno, el punto es este, pero eso sí, yo quiero que se lo encargue a los santos suyos. Bueno, a ver. Es un secreto. Bueno, ¿por qué no me dijo nada? ¿Por qué? Bueno, por miedo, por dolor, por vergüenza. Esto no es fácil para ella, ¿se quiere? A Raquel hay que practicarle un legrado uterino. Es algo delicado. Pero si no se lo hace en su vida puede peligrar. Nos haremos lo que sea necesario. Después tendremos hijos. Ahorita lo único que importa es Raquel. Bueno, no la dejes sola. Ella te necesita, Sequínia. Yo la voy a ir a buscar y nos vamos a la clínica. Vamos a superar esto juntos. Siempre vamos a estar juntos. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa en te. Piensa en te.